Hola, te he visto mirando a mí. Muy buenas, Antonio. Hola, David. ¿Cómo estamos? Bien, aquí trabajando un poquito. Cuéntame dónde nos encontramos. Pues me he encontrado en Torrejoncillo, en la alfarería de Antonio Moreno Arias... ...y delante del monumento que está dedicado a mi padre. ¿Por qué? ¿Quién fue tu padre, Antonio? Mi padre fue el que nos enseñó aquí a los talleres que estamos ahora mismo... ...a los familiares y a mí, en el proceso de hacer lo que es la tinajería... ...en la alfarería en Torrejoncillo. Porque su contribución a la tinajería y a la alfarería... ...fue relevante para el municipio, ¿no? Sí, porque fue de los únicos que le quedó ya al final... ...y si no hubiera sido por él, pues lo mismo se hubiera extinguido. Pues te parece que entremos y me enseñó un poquito cómo se hace. Sí, pasar y queréis ver el taller. Vamos adentro. Bueno, vamos a ver si preparamos una pieza para que la veas, ¿vale? Venga. Porque, Antonio, ¿tú desde cuándo te dedicas a la tinajería, a la alfarería? Yo con 12 años ya sabía algo de cosas pequeñitas... ...porque yo salía del colegio por las tardes... ...y me venía aquí con mi padre a aprender, vamos... ...que lo que estábamos diciendo, ¿no? Y después, como los estudios eran un poquito vagos... ...pues me dijo mi padre, os estudiabos, ya sabes lo que te queda... ...y a trabajar. Fue así. Antonio, ¿podemos decir que Torrejoncillo es uno de los mayores... ...centros de tinajería de aquí de España? Sí, actualmente sí. Porque ya de tinajas grandes hay pocos sitios que hagan tanta tinaja grande... ...como nosotros. Oye, veo que le estás dando a la rueda con la pierna, ¿no? Exacto. Está bien eléctrico, pero estamos ahora... ...no es manualmente, pero bueno, es con el pie, ¿vale? Esto, ¿ves? Esto es hacerlo a churros. Esto se podría hacer también con una pella, pero bueno. Y este es, manualmente, ¿ves? Apretando aquí las piezas. Antonio, ¿es verdad que el horno que tienes aquí para llevar tus obras de arte... ...tiene más de 500 años? Sí, uno de ellos sí, el viejo sí. Ah, ¿me lo enseñas? Ahora mismo, vamos a verlo si quieres. Antonio, fuiste proclamado maestro artesano en 2019... ...pero maestro artesano de Extremadura. Exacto. De maestro artesano que ha programado y en el 2020 nos dieron el título. Un orgullo, ¿no? Un orgullo. Tu padre estaría... Encantado. Encantado. Porque esto es por seguir las tradiciones que tenemos y por otros méritos... ...aparte que tienes que tener para poder obtener. ¿Y todo lo que vemos por aquí? Pues todo lo que tenemos por aquí son lo que se hacía típicamente aquí en las casas... ...para utensilios domésticos, los pucheros, los fogones, todo. Los bebederos para animales y cántaros, botijos y todo lo que se hacía. ¿Y quién lo hizo? Eso todo lo hizo mi padre. Él fue el que lo hizo. Guau, ¿este es el horno? Esto es el horno, aquí lo tienes. ¿Qué dimensiones tiene? Pues tres y medio por tres más otros cuatro de alto. ¿Y de qué está hecho? ¿De piedra? De piedra, ladrillo y barro. Viene de generación en generación y no sabemos ni quién lo construyó ni nada de nada. Y el calor sale por estos agujeros, me imagino. Sí, el calor sale por aquí, pero el fuego se mete por aquí abajo. Vamos a verlo ahora mismo. Vamos a ver dónde lo metemos. Antonio, por ahí introducen la leña, ¿no? Exacto, por ahí es por donde se mete el fuego. Oye, ¿y qué tipo de leña tienes que utilizar? Por la mañana, para que vaya más lento pero tenga calor, se utiliza encina, la leña de encina. Después ya cuando de 300 a 500 grados aproximadamente, ya que tiene un calor establecido, ya metemos la leña más fina para que suba la llama más rápido y vaya repartiéndose más por todo el horno. Antonio, la tinajería, la alfarería, que la estamos viendo aquí mismo, forma parte de la historia de Torrejoncillo, al igual que el pañuelo del gajo, ¿no? Sí, es un pañuelo típico de Torrejoncillo, que lo hacen las guardadoras aquí de Torrejoncillo. Ah, pues hay una bordadora que se llama Sagrario, yo he quedado con ella. Ah, sí, Sagrario está ahí, la he visto yo un traje de la ermita de San Sebastián, que está aquí al lado. Ah, pues voy para allá. Muy bien, pues vamos. Antonio, te dejo a ti aquí con tus tinajas y voy en busca de Sagrario. Muy bien. Hola, Sagrario. Hola. Hola, Alba. Hola. ¿Qué estás haciendo? Pues mira, estoy bordando el pañuelo típico de aquí de Torrejoncillo. ¿El pañuelo del gajo? El pañuelo del gajo. Y te voy a decir, ¿por qué lo llamamos así? ¿Por qué? Pues mira, este pañuelo significa un parral. Aquí tienes todos los pámpanos, tienes las hojas del parral, tienes los animales posándolos y de último tienes las uvas. Qué preciosidad, ¿cuánto tiempo tardas en bordar cada pañuelo? Yo calculo un mes, un mes, un mes, un mes. Un trabajo laborioso, ¿no? Muchas, muchas lentejuelas, muchos avalorios. Pues si te digo la verdad, yo le tengo calculadas unas 5.000 lentejuelas. ¡Guau! Mira, aquí te puedo enseñar uno muy bonito, que lo que te he dicho antes, ve los animales, se ven mejor los animales, ve mucho mejor las uvas, el pampano, todas esas cosas. ¿Qué día os ponéis este pañuelo? Este se pone aquí en Torrejoncillo, se pone el día que vamos a ofrecerle las flores a la Virgen. Es unos días antes de nuestra encamisada, de nuestra fiesta grande en Torrejoncillo. La encamisada el 7 de diciembre, la gran encamisada. Casi siempre suele ser por el día 6, día 5, depende de cómo caiga el domingo. Se te nota un brillo en los ojos agrario cuando hablas del pañuelo. Además que este pañuelo es de Torrejoncillo, que se hace en muchos sitios. Pues sí, pueden hacerlo donde ellos quieran, pero el pañuelo de gajo es típico de Torrejoncillo. Estos pañuelos los utilizáis también para el baile, ¿no, Alba? Y creo que Alejandro me está esperando en la puerta con sus alumnos del grupo de coros y danza para hacerme una pequeña demostración. Vale, me parece muy bien. Me voy a parar a la puerta. Vale, adiós. Adiós, adiós. Alejandro. Hola. ¿Qué tal? Los pilló en pleno ensayo, ¿no? Sí, estamos ensayando una actuación que tenemos. Pertenecéis al grupo de coros y danza de aquí de Torrejoncillo. La mayoría, Alejandro, desde pequeño ya están introducidos aquí en el mundo del folclore del municipio. La verdad es que sí, que empiezan desde muy pequeñitos. Desde que tienen cuatro o cinco años empiezan a bailar. ¿Cuántos miembros hay en el grupo de coros y danza de aquí de Torrejoncillo? Pues en el grupo de adultos hay unos 40, más o menos, entre músicos y de baile. Pues me voy a acercar para conocerlos, a ver quiénes cuentan. Venga, os dejo aquí ensayando. Vale. Hasta luego. Hola, Isma. Hola, David. ¿Cómo vienen las nuevas generaciones, no? Sí, sí, pisando fuerte. Pisando fuerte. ¿A quién tenemos aquí? Pues aquí a mi hija. Que ella ya va vestida con el atuendo acorde del grupo de coros y danza. Sí, sí, le regalaron el traje y a ponérselo. Isma, ¿qué sientes tú cuando ves a los más pequeños danzar, con cuatro añitos? Pues, ¿qué siento? Pues que siento que la tradición, si por vienes, no se va a perder. ¿Para ti qué significa el folclore de Torrejoncillo, de tu pueblo? Pues es una tradición y es un arraigo de cuando, desde que éramos pequeños. Y vamos, es una de las cosas importantes que tienen los pueblos y que no se debería de perder. Que hay que defenderlo, ¿no? Exactamente. Las raíces, la tradición, el folclore, la cultura. Exactamente, que no se pierda, porque es lo que da vida a los pueblos y lo importante de ellos, creo yo. Pues, Isma, nos quedamos con eso y además Torrejoncillo es un claro ejemplo de que las nuevas generaciones vienen pisando con ganas. Y ahora ya para finalizar, yo os pediría, por favor, que me hicierais una demostración de este gran ensayo que tenéis preparado para las futuras actuaciones. Sí, hombre, ahora mismo. Pues, Isma, muchísimas gracias. Vale, gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!